¿Por qué se demorarán tanto? Adelante, adelante. Aquí estamos. Aquí estamos. Yo prefiero mandar para la muerte con usted. Oye, el problema es, Armando, que cuando íbamos saliendo, preguntarle a Emilio, entró un guayabito terrible, así de este tamaño, un salvajada. Terminamos los dos subidos arriba a la meseta. Suerte que Emilio tenía un teléfono y llamábamos a los bomberos que vinieron a nuestro rescate. Oiga, veo que hay playa. Me encanta que ya arranque el verano y usted quiera ir para la playa. Lo que me hace falta que me dé el salvavidas rojas, usted sabe, que Emilio, el cubano, no sabe nadar. No es lo que ustedes piensan. Eso se le debe haber pegado a él, que de tanto que lo ha traicionado, de tanto que lo ha engañado, cada vez que lo coge, esto no es lo que tú estás pensando. Que no. Sí, sí. Pero, Emilio, ¿qué problemático tú eres? ¿Por qué tú le vas a decir a ese hombre? Capaz que se lo crea. ¿Quién se lo crea? Si no se lo cree bien mongólico es, porque Teté lo engaña a él. Deja a esa mujer, Armando. Bueno, ¿a qué playa vamos a ir, por fin? Bueno, sí, eso quería preguntarle, ya que tiene el salvavidas, y veo por aquí que también están las caretas. ¡Oh, y las paterranas! ¿A qué playa vamos a ir? Todavía, todavía. Estoy buscando aquí en el GPS para ubicar a Teté, porque todavía no sé cómo, en qué playa están y para... Acá, hermano. Tú nos mandaste a buscar a nosotros para vigilar a Teté. No, no, no. En vez de para ir a la playa, para vigilar a Teté. No, 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 es algo mucho peor. Emilio, ¿cómo tú le vas a decir eso a él? ¿Qué le digo? Si lo único que está haciendo es mandándonos a vigilar a Teté. ¿Pero cómo tú le vas a decirle eso? Ese hombre ve por los ojos de Teté. Teté es incapaz de estarle engañando. ¿Y él ve por los ojos de ella también? ¿Él ve por los ojos de él? ¿Y ella por los de él? Él lo que no ve es el que tiene parado al lado de Teté. Sí, al lado de Teté hay un hombre parado. ¿Y tú no lo ves? ¿Tú lo ves, Emilio? No. A ver, ¿dónde está Teté? Le voy a explicar, mis amigos. Mira, la cuestión es que Teté fue a hacer un trabajo a la playa por esto del 4 de julio. A poner unos juegos artificiales con los muchachos de la FPL. ¿Pero qué tiene que ver la FPL con los fuegos artificiales, chico? Oiga, si tiene que ver, la FPL es de luz. Y los fuegos artificiales que hacen luz, claro que tiene que ver, Emilio. Claro que sí. Y pobrecita. No llores, niño, no llores. Emilio, chico. Pobrecito. Digo, Emilio soy yo, coño. Y me veo llorando a Armando. ¿Eres Armando? Armando, yo sé que tú te burlas de mí de vez en cuando, pero tú eres buen amigo mío y me quieres, pero yo te digo, Teté, cerraron la playa. ¡Ay, mi madre! ¡Cerraron la playa! ¡Cerraron la playa! ¡Pie violencia! ¡Qué peligro! Entonces seguro que Teté viene para acá, ¿eh? No, es que la cerraron con ella adentro. Y ella me... El hombre que tiene la llave no aparece. Ah. Esta está dentro de la playa. ¡Ay, mi madre! Bueno, y ahora que... Esto me recuerda a alguna telenovela que nosotros vimos juntos. ¡Claro! La reina eres tú. ¿Tú no te acuerdas? Que Virginia se dio un golpe en la cabeza y perdió la memoria y desapareció. Y Emilio, casualmente, se llamaba así, Emilio Cardoso. Muchacho, ese hombre se pasó todo el tiempo buscándole al año y apareció. Y la vio caminando por un andén. Y en ese momento venía el tren y la gente en el puente. ¡Tírate, tírate, dale, ayúdala! Y el tipo iba así y la rescató. Ese era el capítulo final. Entonces usted nos mandó a buscar a nosotros para ir con careta, esnoque y pata de rana a rescatar a Tete. Así mismo. Los amigos no solamente estamos para ver novelas, sino para también estos momentos difíciles. ¿Con cuántos hombres se fue Tete a tirar fuegos artificiales? Son como 22 los hombres. ¡Venga! 22 hombres. Y ella sola, ¿no? Se quedó solita trancada en la playa, pero... Conmigo no cuentes para ir a la playa a rescatar a nadie, Emilio. Pues conmigo sí. Emilito, Emilito, yo sé que estás nervioso porque tú me quieres a mí. Tengo diseñado un plan para entrar a rescatar a Tete. Tú llevarás los snooker, yo el salvavidas y entraremos de noche. ¿Qué? ¿Noche? Para que no nos vean. Rescatamos a Tete y salimos de la playa. Bueno, yo prefiero de día porque acuéntate que yo tuve un tremendo problema una vez que me atacó un caballito de mal en Napol. No, 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 no. Yo conmigo... A mí nunca me ha atacado ningún caballito, pero para ir a la playa a rescatar a Tete, no cuente conmigo. Si quieres, vaya con él. Bueno, pero yo con el snooker voy. A mí una balsa. ¡Tete! 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 Hola, Tete. Armando. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué es lo que pasa? Que tengo como 100 llamadas perdidas tuyas. Tú no tienes más nada que hacer en la casa, que te pasan todo el día llamándome. Mi vida, es que estoy muy nervioso. Siento que te falta el aire. Si es necesario que te den un boca a boca, un servadito, no lo dudes, mi amor. Ya te dije que yo estoy bien. El hombre que tiene la llave de la playa viene mañana a abrirla. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Qué bueno, qué bueno! Espera un momento. Yo no puedo creer que de nuevo los sanacos imbéciles de tus amigos estén en mi casa. Es que vinieron a ayudarme para rescatarte, mi amor. Es mejor que nos vayamos porque usted sabe cómo se pone. ¿Sí? Nos vemos. ¡Hasta luego, Armandito! ¡Amando! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Sí, Armando, es mejor que se vayan porque tú sabes cómo se pone T.T.